Muchas veces pienso que igual que cuando pasaron los años decidí cambiar totalmente mi forma de ser y enfocar todo lo que me estaba pasando positivamente pues para encaminarme un poquito que bueno, os lo voy a contar ahora, quizás en este vídeo no pegué mucho a hablar de esto pero supongo que os interesará y que bueno, lo voy a contar porque viene todo dado al bullying y al acoso escolar que ellos me hicieron. Vamos a entrar en la que para mí sería la relación más importante, en la que más me marcó, con la que más sufrí y con la que yo creo que os podéis sentir más identificados, aunque ya os digo que todas las relaciones terminan de forma diferente o pueden terminar de forma muy similar y las actitudes que tendemos a tomar respecto a esas relaciones cuando se terminan también son muy diferentes tanto cuando estás con una persona como cuando estás con otra y en esta relación fue totalmente diferente. Bueno, como sabréis en las primeras relaciones siempre, en los primeros amor, pues la relación que más te marca porque son las primeras veces, la ibas con más intensidad, yo esta relación la recuerdo muy buena relación fue muy bonita, también tuvimos discusiones aunque no tantas, nuestra relación la verdad es que iba bastante bien luego teníamos muchos problemas con su familia, muchas discusiones por ese tema y bueno, problemas varios que no os voy a relatar en este vídeo porque pienso que entra en detalles que no son necesarios. Bueno, como toda relación cuando se acaba y más cuando es la relación del primer amor a mí se me vino el mundo encima, tu mente comienza a maquinar y entiende que ya no va a conocer a nadie más, que el mundo se ha acabado que ya nadie te va a querer, que tú no vas a ser capaz de querer a nadie como quiera a esa persona es como que se abre un agujero en el suelo y ni tú ayudas con tus pensamientos a salir de ahí ni las circunstancias te ayudan a salir. Y bueno, la única persona que sufre no eres tú, sufre tú, sufre tu familia, sufre tus amigos si los tienes en ese momento. A mí también me pasó que bueno, yo tomé actitudes muy malas, yo sé verdad que la adolescencia me he pasado súper mal y bueno, yo antepuse la relación a mis amistades, cuando se acabó la relación pues no tenía relación ni amistades, es decir, un caos. Comentaros que a lo mejor hace unos años hablar de este tema me hubiera dado vergüenza, me hubiera dado miedo, me hubiera dado... no me hubiera sentido a gusto hablando de este tema. Hoy en día me da exactamente igual, está totalmente superado y puedo hablar del tema tranquilamente y además si puedo ayudar a cualquier persona que se vea en alguna circunstancia similar o muy parecida a esta y si puedo ayudarla, con que sea que ayude una persona me parece genial. Bueno, ¿cómo pasamos de ser pareja a estar todo el día unidos a ser ex? Bien, esta persona de un día para otro me dijo que nos diéramos un tiempo, yo era una cría, acababa de cumplir quiero que 18 años, nosotros comenzamos cuando teníamos 13 y bueno, pues yo le dije que no, que yo no quería ningún tiempo, yo era una persona muy excesiva, que no, que no, que no y bueno, pues esta persona directamente me dijo no quieres un tiempo, pues se terminó, desapareció de la noche a la mañana de mi vida sin ninguna explicación más, sin ninguna llamada y sin nada. Desapareció, lo llevo el bien. En ese momento yo estaba trabajando porque yo empecé a trabajar con 16 años y me acuerdo que esa noche fue horrible, no podía dormir, al otro día no quería ir a trabajar, no quería comer, no quería nada, simplemente quería llorar, llorar, llorar y llorar. Pasé mucho tiempo obsesionada, queriendo saber todo el rato de él, queriendo tener información todo el rato de él, sabiendo cómo era su vida, si tenía pareja nueva, si no, qué es lo que hacía, dónde vivía, cómo estaba, totalmente obsesionada, vivía por y para ello. De repente me veía sin pareja, sin amiga, me veía sola y voy a ser una persona muy sincera y muy clara, incluso pensé en quitarme la vida, ahora pienso que si lo hubiera hecho hubiera sido la mayor tontería que hubiera hecho en mi vida, pero en esos momentos, ya sabéis que yo soy una persona muy sincera, les cuento esto abiertamente porque sé que habrá personas que la habrán podido pasar y quiero contaros mi experiencia y cómo salí yo de ahí, simplemente, no quiero hacerme la víctima ni nada de eso. No fue fácil, no voy a mentir, fue muy muy difícil, incluso ya comenté en el vídeo de Hablemos de la Vida en Pareja que cuando comenté la relación con David me costó muchísimo no comparar, me costó muchísimo no hablar de esa persona, me costó muchísimo olvidar los recuerdos. Mi mente era como que, me costó mucho abrir mi corazón porque mi mente era como que estaba siempre recordando esa imagen de esa persona, recordando esa relación, yo vivía ahí en un bucle y pensaba que esa persona iba a volver, pensaba que todo iba a ser como había sido antes, siempre tenía la esperanza como de que él me quería, de que él sería conmigo, aunque era totalmente incierto, esa persona ya había dejado de quererme, había cambiado su vida, pero yo seguía ahí en un bucle, en un bucle metido. Además, utilicé todo lo que me había pasado en esa relación para que la relación con David no volver a equivocarme en nada, poder madurar, no volver a cometer los mismos fallos, me sirvió de mucho también esa relación. Vamos, yo creo que cada relación de Omar que te enseña cosas y esa relación en sí me enseñó muchísimas cosas. A veces cuando estaba con David y me sentía culpable, sentía como que hacía algo mal, mi cabeza seguía pensando que yo tenía la otra relación, que yo estaba haciendo algo mal y que yo seguía, la otra relación seguía todavía como ahí, ¿no? Y que como que la otra persona iba a volver y me iba a echar en cara todo el tiempo que yo había estado con David. Yo quería muchísimo a David pero no llegaba nunca como a enamorarme, como a abrir todo mi corazón porque yo siempre tenía esos recuerdos de esa persona en la mente. Tú te quedas con unos recuerdos, te quedas como esa persona era y piensas que esa persona no va a cambiar y si yo he cambiado esa persona va a cambiar. Y luego no conoces a esa persona 100%. Tú conoces a una persona adolescente, de 13 años, de 14, de 15, que todavía está forjando sus actitudes y sus cosas y que no la puedes conocer todavía 100%. Y fue exactamente lo que... Bueno, después de 5 años de relación con David, la otra persona apareció y decidió que habláramos. Ya yo ya en mi cabeza había salido de ahí y sabía perfectamente que lo único que quería era que habláramos, que arreglaramos las cosas, que yo me quitara esa espirita del corazón para poder solucionar cosas que habían quedado ahí de la relación, cosas que yo pensaba de él, cosas que él pensaba de mí y que necesitaba arreglar para poder seguir encaminando mi vida. Me vais a preguntarse porque no me estoy centrando muy bien en cómo salí, ¿no? Cómo salí de ahí. Pero os quiero contar primero cómo pasó todo y para que sepáis cómo salí 100%, ¿vale? Simplemente no salí. A ver, a ver cómo explico para que me entendáis. No salí. Tuve que ir a psicólogo, estuve súper mal, estuve medicándome, pero llegó un momento en el que, no sé, un día me desperté y dije no puedo seguir así, no puedo estar así, incluso tomé el mal camino, empecé amistades que no eran muy buenas, comencé a hacer cosas que tampoco eran muy buenas para mí, como empecé a fumar y todo eso y un día me desperté y pensé que esa vida no era la que yo quería para mí y lo dejé todo. Lo dejé todo, empecé en la autoscuela, como ya sabéis, David y yo nos conocimos en la autoscuela. Se volvió, fue lo mejor que pudo pasar también porque pudimos hablar, pudimos arreglar las cosas, pudimos quitarnos la venda de los ojos. Yo fue cuando comencé a vivir mi vida plenamente, personal y amorosamente, porque fui cuando me di cuenta de que de verdad ya no sentía nada por él, que le había olvidado completamente, de que esa persona había cambiado, de que yo había cambiado, de que ya no éramos los mismos, de que tenía que poner punto y final a esa etapa de la relación y seguir hacia adelante con la persona que estaba y sabiendo conocerlo a fondo y dejándome querer. Temos cuenta de que las cosas estaban arregladas, de que a él iba bien, de que a mí me iba bien, de que no teníamos por qué tenernos rencor, ¿no? Por ejemplo. Y luego, no necesariamente tienes que tener una amistad o súper amistad con tu ex, pero sí por lo menos llevarlo bien, ¿vale? En mi caso, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad juntos, ¿no? Ningún hijo, nada. Entonces tampoco necesariamente tenemos por qué hacer ningún esfuerzo por llevarnos bien. Pero sí es verdad que a lo mejor es mejor llevarse bien. Yo prefiero tener las cosas así. Él va por su lado, yo voy por el mío, no hablamos, no tenemos conversaciones por WhatsApp ni nada. Simplemente que si algún día lo veo por la calle pueda sonreírle o pueda hacerle así con la mano, pueda saludarlo, ¿no? Y pueda saber que, bueno, pues que ahí está, que fue una etapa de mi vida, que me marcó, que me ayudó, que me hizo daño, pero que ya está su... Bueno, también quiero agradecer a esa persona, que seguro que esa persona sí ve los vídeos, porque sé que los ve, porque... Porque gracias a él pude comenzar yo a vivir mi vida plenamente como yo quería y no estoy al 100% segura de que a él le quedarán las cosas claras. Creo que él se quedó con una imagen mía que, bueno, que por parte de llevar razón, porque yo era así en ese momento, pero que ya he cambiado y soy una persona completamente diferente, que yo no tengo por qué empeñarme en que él sepa que sí, que cambia y tal, porque la verdad no me interesa, ¿no? Él tiene su vida y yo tengo la mía y punto. Digo que sí, en verdad, que yo me equivoqué, que no era una persona mala, no tenía maldad en lo que hacía, pero sí es verdad que, bueno, mi vida era muy complicada, me volví una persona muy complicada y quizás no estuve bien en algunos momentos, pero todo el mundo nos equivocamos, todo el mundo cometíamos fallos, no creo que fuera la única que me equivocara, seguramente él también se equivocó en muchas cosas, porque una relación es de dos. Cuando hablé con esa persona, intenté hacerle cambiar su forma de verme, intenté que se diera cuenta de que yo en verdad no era así, pero creo que él no le entró en la cabeza, él seguía teniendo la imagen de una persona mala. Pero bueno, yo la verdad me quité la espinita que tenía, él tenía a su pareja, yo tenía a la mía, él quería que tuviéramos relación los cuatro, que saliéramos, yo la verdad no lo veía bien porque creo que David no se sentiría a gusto, al igual que yo tampoco me sentiría a gusto y que no nos llevaríamos bien. Entonces bueno, para ese punto se puso punto de final, él volvió a tomar su vida y yo volví a tomar la mía y se acabó. Y aunque no estoy segura de que si alguna vez nos llegamos a ver y nos vamos a saludar o no, por lo menos estoy segura y tranquila de que por fin me he podido quitar la espina, de que he podido aclarar las cosas, he podido hablar sin cerrarme, que era lo que yo necesitaba, que esa persona desapareció y que yo necesitaba decir todo lo que yo tenía dentro y lo que pensaba y lo que haya pasado en la relación y defenderme. Que se haya quedado con una mala opinión de mí o no, la verdad ya no me importa, quizás hace un tiempo me hubiera importado, pero ya no. Que aunque sigo siendo una niña, porque con 24 años no soy una persona adulta y no, pero sé perfectamente que no volveré a cometer nunca los errores del pasado, que no soy para nada, ni pienso, ni soy como fui en ese tiempo, para nada de esa persona es que ya no queda absolutamente nada. A lo mejor puede quedar mi genio. Y bueno, eso es todo lo que quería contar, no se lo he explicado muy bien, ya sabéis que esto no es una película, yo soy una persona contando mi experiencia simplemente, y bueno, quería deciros y pediros por favor que si alguna persona tenéis responsabilidades con algún, si es el que sea por el motivo que se ha terminado la relación, si tenéis hijos en común, los que sufren son ellos, yo sé que es muy difícil, no os pido que os vayáis al cine juntos, no os pido que os vayáis de vacaciones juntos, aunque hay parejas que lo hacen y ole por ellos, porque pueden llevar esa relación, pero sí que mantengáis aunque sea una relación cordial con esa persona, que no le hableis más de su padre o de su madre a vuestros hijos, porque al fin y al cabo les va a afectar, y yo creo que no deben de elegir entre uno y otro, los dos y sus padres, por el motivo que se os habéis separado, y que a lo mejor en el momento cuando se acaba la relación no soy capaz de hablar, porque estáis todavía doloridos, estáis todavía en tensión, con rencor, pero yo creo que con el tiempo os puede pasar como nos pasó a nosotros, que pudimos hablar y arreglar las cosas, y de verdad, de verdad que fue lo mejor. Porque la vida es corta, que todos hemos sufrido alguna vez por amor en la vida, y igual que le he dado un mensaje a la otra persona, que para nada era importante para mí ya, que le quiero dar también un mensaje a esta persona, a la persona con la que vivís 5 años, que siento mucho si te quedaste con una mala imagen mía, siento mucho que como ahora no me has podido conocer tal y como soy ahora, es normal que pienses así de mí, porque te has quedado con la imagen que tenías de mí de cuando éramos jóvenes, lo siento, no has tenido la oportunidad de conocerme tal y como soy ahora, y nada, lo que he dicho antes, pues muchísimas gracias por aparecer de nuevo en mi vida, por hacer que me quitaran las pinas y por ayudarme a que poder continuar. Éramos dos niños enamorados que no teníamos la madurez suficiente como para llevarnos a relación, como para saber cómo teníamos que actuar ante situaciones que eran muy complicadas para nosotros, y que por quitarme esa venda de los ojos que yo tenía montada en mi cabeza, esa película, esa telenovela, de que era un amor verdadero, bueno, que era un amor que iba a volver, que iba a ser como en las películas y todo. Que ahora soy una persona felizmente enamorada de mi pareja, que lo único que me quedo son con los momentos bonitos y con todo lo que pasemos, que te voy a dar siempre 30.000 veces las gracias, porque todo lo que yo pasé en ese pasado, gracias a todo eso, hoy puedo ser la persona que soy y de la que estoy muy orgullosa. Que siempre, y bueno, deciros a vosotros que siempre nos centramos cuando terminamos una relación en mirar todo lo malo que la otra persona nos ha hecho, y bueno, lo que nos enseña la sociedad a ser egoísta y pensar solo en nosotros, como en la relación, a que nosotros no tenemos la culpa, que nos han hecho mucho daño, y que tal y cual, y a lo mejor no llegamos a pensar en que nosotros también hemos podido tener actitud de hacer cosas que le hayan podido hacer daño a la otra persona, y que la otra persona se puede estar sintiendo igual o peor que nosotros. No tenemos que centrarnos en tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, como he dicho antes, la relación es de dos, y bueno, se acaba, cada uno su vida, cada uno su lado, y se acabó. Si no tenéis que tener una relación con vosotros, es perfecto, que no la tenéis muy bien también, pero lo que no tenéis que llevar es una vida de rencor, de odio, porque esa relación ha terminado y ya está, tuvo su momento y se acabó. No hace falta hacerle la vida imposible a esa persona por verla infeliz, por hacerle daño, por verla con otra pareja feliz, es que no es necesario, de verdad. Bueno, que nada, y deciros que muchísimas gracias, es que espero que este vídeo no se haya hecho muy largo, que muchas gracias por verme, que me he sincerado con vosotros, como con ninguna persona, otra lo he hecho nunca, que he sido clara, he sido sincera, he contado todo tal y como lo vi, espero con mi experiencia poder ayudar a alguien. No te haya hablado tan públicamente y tan claramente de todo esto, porque me hacía mucho daño, y hoy por fin no me hace daño, así que he podido hablar, y también me ha servido esto mucho para poder soltarme, ¿no? Y contaros mi experiencia y deciros que todo se sabe. Darle a me gusta, suscribiros y compartirlo para ayudar a mucha más gente que alguna vez haya sentido en mi lugar o ha vivido esta experiencia, o quizás, quién sabe, también para poder, si alguna vez llegamos a vivir esa experiencia, saber más o menos cómo podemos actuar, cómo podemos hacer que las cosas vayan un poquito. Que si queréis contar bien vuestra experiencia, si habéis tenido una experiencia parecida, si habéis sido identificados conmigo, tanto por el parte del acoso, o por la parte de la relación con los ex, o de la amistad, lo que sea, que me lo podéis decir en mi Gmail de contacto, que os lo dejo por aquí, en talizcanalcontacto.com, que también me lo podéis dejar en los comentarios, por Instagram, por mensajes privados, como queráis. Yo creo que el amor es, por lo que todas las personas pasamos, por lo que todas las personas sufrimos, es muy bonito, pero también es muy doloroso. Y sobre todo, un último apunte, cuando se termina una relación, arreglarlo, disfrutar, vivir la vida, que cuesta, la verdad es que cuesta mucho, porque lo veis todo muy negro, ves que no hay salida, ves que ya para ti no hay vida, pero que de verdad que se sale, que se sale, que conocéis a gente, que salgáis, que os apuntéis a actividades, no sé, que en definitiva disfrutéis de la vida, porque es muy corto. Además, aquí tenéis el ejemplo, claro, yo estaba en la autoscuela, conocí a David, estoy enamoradísima de él, conocí a los que es el amor de mi vida, estoy creando mi propia familia con él. Así que cuesta, empezaréis llorando, empezaréis sufriendo, porque también necesitamos una etapa de transgresión y de aceptación, y es verdad que vais a llorar mucho tiempo, pero que igual que está la etapa de llorar, tiene que estar la etapa de decir, oye, venga, se acabó ya, al estar aquí encerrado, se acabó de llorar, y vamos, para arriba. Tenéis que pasar también por esa etapa, no podéis... Además, es que es la forma que tenemos lo humano de desahogarlo y de echar todos nuestros sentimientos hacia afuera, llorando. Que seguramente luego viene la otra etapa, que es la más bonita, la de conocer a la gente, nuevas personas, de volver a sentir cosquillo en la barriguilla, mariposa, del tonteo, del conocero. Y esta etapa es muy bonita, y aunque tengáis que pasar antes por etapas un poquito más feas, más dolorosas, lo que os espera es mucho más bonita. Así que bueno, otro mensaje para las personas que estéis pasando la misma por una etapa mal, deciros que si necesitaría apoyo, que si necesitaría hablar conmigo, que si necesitaría el consejo, que me habléis, que no lo dudéis, que me escribáis, porque de verdad, a lo mejor os puede ayudar un poquito, porque... No sé, la verdad es que yo lo pasé bastante mal y sé cómo se pase. Sé que en ese momento necesitas hablar, necesitas desahogarte, necesitas que esa persona huela, pero no va a volver y lo sabe. Y que estoy hablando, eso sí, de relaciones que se acaban de verdad, no relaciones de hoy vuelvo, mañana lo dejo, hoy vuelvo, mañana lo dejo, no relaciones que se terminan, que se terminó y que se acabó. Es verdad que no me quiero enrollar más como una persiana, que de verdad espero que os haya gustado. Hemos tocado muchos temas y quizás me he centrado en muchos temas, pero quería que lo entenderais a fondo, que entenderais mi punto de vista, que entenderais todo lo que pasé, que no solo fue una ruptura, que fueron dos, que una locura, que a mi mamá estaba viviendo el acoso escolar y que es lo que os digo, que si queréis que hablemos, profundicemos más de este tema del bullying, del acoso escolar, de cómo no pasé, de todo, aunque ya he contado bastante, yo creo que ya lo he contado bastante, pero bueno, si ha quedado alguna duda me la podéis dejar en los comentarios y contestaré sinceramente como a vosotros, porque no te mata, que lo sepáis que no te mata, te hace mucho más fuerte. Y bueno, que ya sabéis que muchísimas gracias por vernos, que es un besito muy grande como digo siempre, que os haya gustado darle a me gusta, suscribiros y compartir. Espero que os haya gustado y poder ayudar. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio se ha quemado en toda la cámara? Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!